Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de OnlyCars. Espero que vengáis con hambre porque hoy os traemos Ramen Fury. Es un juego de 2 a 5 jugadores en el que tendremos que cocinar y comer el mejor ramen del mundo. ¿Cómo se juega? Vamos primero con lo que contiene. Tenemos una serie de cartas y unas fichitas de cuchara. Las cartas son de tazón, por un lado están vacíos y por el otro están llenos de fideos. Y tenemos cartas de sabor, cartas de ingredientes y estas dos cartas especiales que son la guindilla y el alga nori. Vamos a preparar la partida. Cada jugador cogerá 3 cartas de tazón y las pondrá por el lado de los fideos delante suya. Luego cogerá 3 cartas del mazo para formar su mano. Cogerá 2 fichas de cuchara y colocaremos la despensa en medio de todos los jugadores. Destaparemos 4 cartas y ya estamos listos para empezar. Para jugar, en cada turno, cada jugador podrá hacer 2 acciones. De entre las siguientes, preparar un ingrediente en su tazón de ramen, colocando una carta de su mano encima del tazón. Y luego, cogiendo una de la despensa, que esto se le llama robar. Puede coger de las 4 de frente o del mazo de robo, si coge una de las 4 que hay en la mesa, pues repondrá otra. Puede también usar una de sus cucharas para coger un ingrediente de otro jugador, del tazón de otro jugador, y ponerlo en un tazón suyo o en su mano. Puede también reponer la despensa, cambiando todas las cartas del centro de la mesa, mandándolas al descarte y poniendo otras 4 diferentes. Puede también vaciar su cuenco de ramen. Si tiene, por ejemplo, cartas que no le convienen, para completar su cuenco, puede simplemente descartar las cartas. O si ya tiene el ramen completo, puede decidir comérselo, darle la vuelta a la carta y ya lo habrá completado. El primer jugador que completa sus 3 tazones de ramen, acaba la partida. El resto de jugadores tienen su último turno para terminar y recontaremos puntos. ¿Cómo funcionan los puntos? Pues con las cartas de sabor. Las cartas de sabor nos dan la regla que va a seguir el tazón de ramen. En estos casos, el sabor de ternera nos ofrece puntos por cada ingrediente de carne que tendrá nuestro gol. El de picante nos dará 2 puntos por cada guindilla, que luego explicaremos también en esta carta. Y el de marisco nos dará puntos por cada pareja de ingredientes que tengamos de cada tipo. Por ejemplo, si tenemos un chasu y un cebollino en el mismo tazón que el sabor de marisco, nos dará 4 puntos. Y si tenemos dos parejas, así, nos dará 8. Cada tazón puede tener como máximo 5 ingredientes, contando el sabor de marisco. Y por último, nos queda ver cómo son las cartas de guindilla y el alga nori. El alga nori simplemente es un punto extra que le podemos añadir a nuestros tazones. Cuenta como un ingrediente normal. Y la guindilla nos resta un punto, a no ser que tengamos el sabor picante, que en lugar de restarnos, nos dará 2 puntos. Además, estas cartas especiales pueden jugarse sobre nuestros tazones o los tazones de los otros jugadores de forma gratuita, sin gastar una acción en el turno. ¿Qué os parece? A nosotros nos ha parecido extremadamente delicioso. Nos vemos en el siguiente vídeo.